Amigas y amigos, tengo el enorme gusto y orgullo de presentar a ustedes una nueva serie que el INAI ha iniciado sobre la transparencia en los sistemas normativos indígenas. Seguramente esto será de un gran interés para rescatar estos principios que tenemos los mexicanos en nuestro país como nación pluricultural, una nación que está integrada también con el reconocimiento y el fortalecimiento de los derechos de las comunidades indígenas, de las originarias. Tenemos el artículo 2 de nuestra Constitución que reconoce estos derechos y que se refuerzan a través del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, la Declaración General de las Naciones Unidas sobre los Derechos Indígenas y por supuesto que nosotros tenemos también una gran cantidad de leyes que están reforzando el pluriculturalismo, la pluralidad lingüística y con esto nosotros tenemos que entender que cuando nuestros pueblos originarios le dan una gran importancia al tema de la rendición de cuentas, nos preguntamos dónde ha quedado esa tradición mexicana, ¿por qué no vamos a su rescate? ¿por qué no tomamos el ejemplo de estos pueblos originarios? De esta manera México seguramente podría disminuir o evitar la corrupción y por otra parte terminar ya con estos mitos de que los mexicanos somos corruptos por naturaleza. Los invito a ver la serie. Desde la década de Europa a este continente han convivido dos formas de entender el mundo. El nuestro, el que florece en los pueblos originarios que nos han denominado indígenas. Es el pensamiento que depende de todo. La sombra de entrevistas que van a escuchar, ojalá, y nos permite entender que el razonamiento nuestro es comunal. Los tratados internacionales se han acercado a respetar nuestra forma de razonar. Sin embargo, aún son limitados. En este sentido, creemos que todo el mundo debe entender que los pueblos originarios, ligados fuertemente, umbilicalmente a la tierra, tenemos una visión distinta que debe ser respetada, comprendida, valorada y es más, aprovechada para el futuro del mundo. Un futuro que el pensamiento occidental ha demostrado que no tiene horizonte visible de bienestar para todos. En este sentido, el pensamiento comunal es una posibilidad que ofrecemos nosotros, los originarios de estas tierras, al mundo. Ojalá, y esto nos quede claro a todos. Buenos días. Estamos dándole la bienvenida a don Crispín y a doña Calixta, que nos hacen favor de visitarnos aquí en las instalaciones del Instituto Nacional de Acceso a la Información, Transparencia y Protección de Datos. Nos da mucho gusto tenerlos aquí y ahora sí quisiera yo platicar con don Crispín y agradecerle a doña Calixta que nos haga favor de traducir esto al náhuatl. Ya hace rato estábamos conversando sobre también la importancia de lo bilingüe, de que podamos también conservar nuestras lenguas y darle ese movimiento también. Mixto Nacional, si no, en Calixta al Mamanales, Tenextilis, Tlaixpantilis, que chistokinintekitl, Tlaixpantil, Kampakinekikitenextis, nochintlenkitekitiltia, ninkalmamanalis. Que manían se quita y panaltepeme, amo moguailía, zankate, se quikema, guanuixkikinnekikiteixpantiske, keninon inaltepeme, masegualme, moteki pampatiknekitikiteixpantiske, nochintotlachigualis, ipaninke altepeme. Que manían que estoa santi kinekiti kizaske pampamate chitakan, amo nincalmamanalis, kinekikinextis, intekitl, tlenkichistok, guanquali kichistok. Las dos camas. Don Crispín Pluma Aguaxi. Él es originario de la comunidad de Guadalupe Xcotla, en Santana Chautempan, Tlaxcala, en donde la asamblea de la comunidad le ha otorgado los cargos civiles de comandante, integrante del comité de fiestas patrias y presidente del comité de agua potable. En cuanto a los cargos eclesiásticos, ha servido como tesorero, merino, y le tocó hacer una comida comunitaria para el día de la Santa Cruz en el mes de mayo. El Crispín Pluma Aguaxi. Yo tequitse ipa i altepetl, je huidzi ipan altepetl i Xcotla, guan o tequitse ikan a tekitl, o tequitse ikan tekitl panko, guan nuixke o tequit ipan el tokilis, guan ompa oki pialtiske intomin, guan nuixke o texamakak, guan yenon tekitl en yeyokiche, guan yenon yeki huailia. Actualmente, don Crispín es presidente de la comunidad de Guadalupe Xcotla, nombrado por la asamblea general comunitaria. Además, él es artesano de los telares de dos pedales y se dedica también a promover y a comerciar con sus productos. Esta comunidad de Xcotla tiene una gran tradición, tiene una gran tradición textilera. Está ubicada en el altiplano central de nuestro país y tiene además una de las parroquias más hermosas, en honor a la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, a donde llegan muchas peregrinaciones de todos los estados de la República. También existen instituciones propias vigentes que se ven reflejadas en los diversos sistemas de cargos y en la vida familiar y en la vida comunitaria. Las autoridades de la comunidad duran tres años en el cargo y son siempre nombrados por la Asamblea General Comunitaria. Gracias. 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 Bueno, antes que nada, buenos días, doctora. Buenos días a Alinay, que nos abre las puertas para esta entrevista. Nos da mucho gusto venir de Tlaxcala aquí a este lugar. Pues sí, como usted decía, las obligaciones de que ser presidente de comunidad es velar por los intereses de nuestro pueblo, es servir a nuestro pueblo y no servirnos de él. Gracias. 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 Muchas gracias. Y le preguntaría, ¿cuál es la comisión que revisa las cuentas que entregan a las autoridades y cuáles son las funciones? Mire, todo ahí en el pueblo nos regimos por sus costumbres. Todo se saca en una asamblea. En la asamblea se designa, ahí le decimos, una comisión de glosa. Es una comisión de glosa que nos juzga, que nos valora, o es el mediador, es el órgano fiscalizador de toda nuestra comunidad, es el órgano de fiscalización, es el comité de glosa. Y dígame, don Crispín, ¿qué pasa cuando una autoridad no entrega las cuentas claras? ¿De qué manera se sanciona, cómo se le castiga, cómo se le reclama, cómo se le exige? Como le comentaba, también en la asamblea, la asamblea decide, es la institución definitiva. El pueblo dice, ¿sabes qué? Hasta aquí no más distes, no entregaste buenas cuentas, así es que te vas, se convoca a una asamblea y se saca la nueva autoridad. Entonces, a veces se persigue hasta por oficio, por si se resisten. Entonces, es el modo de, para, es un modo correcto en la comunidad y es lo que implicamos en eso. Para obligarlo. Don Crispín, dígame una cosa. En caso de que estas personas que han tenido, que les han depositado la confianza de la comunidad, que no respondan, que cometan ilícitos, ¿cómo los obligan a que se corrijan o a que devuelvan lo que en un momento determinado se pudieron haber llevado? ¿Cuál es la forma de castigarlo? El pueblo dice, ¿cuál es la forma de castigar? ¿Cuál es la forma de que se corrijan o a que se corrijan o a que se corrijan? Las sanciones se dan conforme lo que comande la asamblea. Es una asamblea que a veces es por dignidad. Dignidad porque es más la dignidad que el dinero. Es como si le dijera, pues ya no le hables o se queda ya sin participación en el pueblo. Entonces es simplemente dignidad. Si hay algunos, si la destitución va de inmediato. La inmediata, si sabes que se destituye de tu cargo y tú ya no eres. Porque así lo marca la asamblea. Nosotros tenemos libros que se van plasmando todo en un libro de actas. Entonces sobre el libro de actas nosotros nos regimos. No podemos decir de más o de menos. Todas las leyes quedan plasmadas en nuestro libro de actas. Entonces ya no es bien visto en la comunidad. Claro. Ya no es bien visto en la comunidad. Y por eso le digo que nomás es de dignidad. Sí, a veces se persigue por oficios, pero se acaban los tiempos. A lo mejor ya no les da tiempo juzgarlo. Y pues ahí, pero ya queda marcado en la sociedad. Gracias. 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 Chihuahua. Qué bonito. Quiero, de verdad, pensar en que todo gira alrededor de algo tan importante como es la dignidad. La dignidad humana, que es justamente en lo que se basan los derechos humanos. Y bueno, esto, los derechos humanos, nos da exactamente la forma como debemos de vivir y como debiéramos de vivir. Todos tranquilos, todos tranquilos, todo en paz, buscando los mejores momentos, las mejores vidas y todo para todos y para todas. Gracias. 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 Yo quisiera ahora preguntarle, usted como presidente de su comunidad, ¿cuál es su meta fundamental? ¿Qué es lo que usted puede, podría entregarle a la comunidad? ¿Cómo puede dejar su legado, ahí sus recuerdos, su paso por este cargo tan importante? Bueno, yo creo que es la misma comunidad la que nos juzga y es la misma comunidad la que nos exige. Porque para dejar algo presente es, yo creo que obedecerle al pueblo lo que, porque luego el pueblo nos manda oficios, qué es lo que necesita y qué es lo que quiere. Entonces, esa es una forma de complacer al pueblo y estar satisfecho uno mismo con lo que está haciendo. Tener el pueblo en paz, conforme, porque hay veces que nos olvidamos del pueblo y hacemos lo que queremos, aquí no. Aquí el pueblo es el que le dice qué es lo que debe de hacer. Platíqueme cómo, 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 cómo se llevan a cuenta, cómo se lleva a cabo el tema de la, de la transparencia, y de la rendición de cuentas. Es, claro, ante la asamblea. Pero si nos explica un poquito más. Bueno, sí, como decía la asamblea. Pero ahora ve que ya hay muchas redes de información. Nosotros estamos pretendiendo hacer una base de datos y subirla en internet para que todo el pueblo se dé cuenta de cuánto entra, qué es lo que gastamos y cómo lo gastamos. Yo creo que es una manera de darle a saber a la sociedad hoy ahora con la tecnología. Eso era lo que yo le iba a preguntar. Si había alguna innovación que usted hubiera introducido en el tema de la transparencia y la rendición de cuentas. Esta es una de ellas. Pero platíqueme si tiene algunas otras que haya implementado o si tiene algunas otras ideas y cómo le responde la comunidad ante esto. En sí, pues ve que ahora todos los jóvenes, a veces los adultos unos que otros no están bien informados. Por eso se hacen dos maneras, como para los jóvenes que les vayamos enseñando cuidar los dineros y descubrir todo eso, lo que hay. Porque a veces se habla que hay mucho dinero, hay veces que pues no más hablamos por hablar. Entonces, pues por eso queremos hacer esa página para que todos los jóvenes sepan y a lo mejor ellos les comparten a su papá por si su papá a lo mejor no se da cuenta o está ocupado en sus quehaceres, en su trabajo. Por eso es que queremos hacer eso, implementar una red para que demos a conocer todo lo que conlleva a nuestro pueblo. Gracias. 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 Muchísimas. Muchísimas gracias. Le agradecemos mucho a doña Calixta por su excelente traducción y a don Crispín, por supuesto, por esta información tan importante. Dele un saludo a la comunidad y dígales que estamos interesados en ellos también. Muchas gracias. 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 Muy bien. ¡Suscríbete al canal!